Sí, estamos organizando una peña en la Escuela Jean Piaget, es una peña solidaria. Entre el grupo fue una iniciativa en realidad de los docentes y bueno, nos fuimos sumando los papás que formamos parte de la escuela para organizar todo este evento. Es la primera vez que realizamos algo así y bueno, la verdad que empezó a fluir. Empezamos a tener la colaboración de los grupos y bueno, esto ha sido bastante bueno para nosotros que nos ayuda en esta iniciativa. La peña se va a realizar el sábado 16 de diciembre a partir de las 20 horas y los grupos que nos acompañan y colaboran con nosotros con la escuela es la Bomba de Chalú, La Grieta, Amaite y el grupo de baile Bandidos. Las entradas anticipadas salen 2.000 pesos y bueno, en taquilla seguramente van a tener otro precio. Los niños van a pagar a partir de los 12 años y por supuesto que nuestros estudiantes que están colaborando no van a pagar. Acá en las instalaciones de la escuela se va a realizar, es más, la escuela es un punto de venta. Los docentes que tuvieron la iniciativa de esta peña están a cargo también de la venta de las entradas. También tenemos otros centros de venta como el Bar La Juana, Urban, Sol de Montaña. Bueno, y también los contactos de nosotros, de todos los papás que estamos gestionando, digamos, toda esta movida. ¿Hasta cuándo se pueden adquirir las entradas anticipadas? Y hasta la semana que viene, sí. Yo creo que ya seguramente en taquilla sí va a ser otro precio, pero hasta la semana que viene se pueden adquirir anticipadas. A partir de las 20 horas ya pueden acercarse al lugar, al establecimiento para ir, bueno, pueden traer el mate. Realmente nosotros vamos a tener sillas, lugar, espacio también para bailar y para que la gente pueda estar cómoda también si ellos quieren traerse las sillas y todo para compartir. La idea es hacer algo familiar y, bueno, con la finalidad de, bueno, recaudar fondos para nuestra escuela. Tenemos muchas necesidades, ya sea de mejoramiento de infraestructura y también cuestiones administrativas. Y, bueno, la verdad que, bueno, una vez que tengamos lo recaudado vamos a ver las prioridades para dónde van a ir, digamos, los fondos.